...espacio poder encontrarlos, ¿no? Andrés, tal vez ya respondiste a la pregunta, pero bueno, nosotros recién llegamos. ¿Las variantes se vieron en alguna cuestión táctica, cuestión física, tal vez cansancio de semana? Sí, eso, eso. Era un poco administrar la energía de los chicos. Había algunos que habían hecho muchísimos desgracia. Aparte, bueno, hacía un pico de estrés muy grande, después de hacer jugar un clásico y todo. Así que, bueno, fue un poquito eso. Tratamos de cambiar lo menos posible. Y bueno, pues estamos conformes con el funcionamiento del equipo. Los que entraron lo hicieron bien. Y bueno, después por ahí los que habían jugado y estaban en el banco, después entraron y cumplieron otra cantidad de minutos. Así que fue más que nada eso, porque tácticamente no cambiamos nada de lo que veníamos haciendo. Seguro. Andrés, por otro lado, en cuanto al rival, con respecto a otros rivales que han venido tal vez a defenderse o a jugar poco, ¿estudiantes propuso un poco más? Ahí no comparto tanto porque, a ver, hicieron un bloque bastante bajo, bastante cerrado en el medio. Sí, después que nos hicieron el gol, tuvieron algunas ocasiones de gol, porque nosotros nos abrimos más todavía. Pero sí, a ver, el equipo, el rival vino a, digamos, hacer un partido lento, sin ritmo. Es válido, ojo, no estoy criticándolo, pero digo lo que pasó. Vino a hacer un partido lento, sin ritmo, tomándose periodos largos de, digamos, de parate la pelota, cuando la tenía el arquero, cuando el frato iba a hacer un tiro libre, estaba tres horas. Bueno, eso, nos intentaron quitar el ritmo, por momentos lo lograron, cuando tuvimos el dominio nosotros del juego, no logramos hacer la diferencia, que ahí hubiera cambiado totalmente el partido. Y encima del arquero, las que Brown tuvo, las que pudo crear, todas las agarró. Sí, estuvo bien, estuvo muy bien el arquero, salió bien en los corners también, en los centros. Y bueno, lo que te digo, los primeros minutos tuvimos mucho control del juego, muchas opciones, muchos desbordes más que opciones por dentro. Y bueno, no pudimos conectar ahí toda esa cantidad de centros que tiramos. Sí, creo que sí, bueno, como siempre, si haces el gol, el cambio al partido, pero no se dio. Igualmente el equipo jugó el partido bien, en momentos que, como te digo, fue un partido lento, más que nada friccionado, lo supo jugar y lo luchó. Y en el momento que, bueno, que se abrió un poquito más y nos dejaron jugar, lo hicimos bien también. Bueno, la última, en mi caso, la gente acompañó como siempre, ¿no? ¿Qué le genera eso? Nada, aparte del otro día fue espectacular la fiesta que armaron cuando nos dieron, digo, toda la energía para irnos y todo el cariño cuando volvimos. Yo la verdad que súper, no soy de poner en la red de nada, pero bueno, tuvimos que, tuve que poner a agradecer porque fue, la verdad, nos pusieron la piel de gallina cuando salimos y todo. Fue la verdad, re lindo, re lindo todo. El día se dio todo, se dio absolutamente todo. Ganar, quedar primero, la cantidad, me sorprendí cuando llegamos la cantidad de gente que había. Así que, bueno, pero esa parte era más de los jugadores, yo me metí acá adentro, pero sí, después lo vi por todos lados, lo re disfrutamos. Andrés, después de esta semana larga, ¿cómo terminan físicamente? ¿Algún poder golpeado pensando en el viaje de Marriottata? Sí, bueno, hoy están, hoy hay muchos que están cansados, golpeados, porque bueno, igualmente tratamos de hacer algunos cambios, como decía antes, como para poder administrar un poco las energías, pero sí, hay jugadores que están cansados del trajín, pero bueno, tenemos una semana larga para poder ponerlo a todo otra vez, digamos, 10 puntos y elegir lo mejor para ir a Marriottata. ¿Ya tenemos que pensar en un equipo con variantes, según lo que fue el once inicial de hoy? No, no, igual están todos, hay muchos jugadores que están competitivos, digo yo, y bueno, el que vemos mejor o el que creemos que nos puede dar una mano en cómo se va a dar el partido, va adentro, ¿no? Porque muchos chicos están muy bien. ¿Cómo sigue la semana? ¿Cuándo viajan? ¿Cómo entrenan esta semana? Y ahora es muy posible que le demos dos días de descanso, porque uno tiene más un montón dos días de descanso, y bueno, estábamos programando eso, a ver si sale, si va el domingo, y si salimos el viernes, como para hacer dos noches allá, o bueno, hay que hablarlo ahí con la dirigente y terminar la acomodando. Gracias a vos. Bueno, gracias a vos.